Apretaos en un taxi bus Risas en labios mojaos Lluvia, calor, humedad Un gallinero alborotado No cabe ni un alfiler Apretaos en la parte de atrás Vestidos al cuerpo pegados Lluvia, calor, humedad Un hombre blanco alucinado No cabe ni un alfiler Y sigue subiendo gente Música Mira que sus ojos te quieren ofrecer Que su lengua y tu lengua se pueden entender Música 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 Apretaos en un taxi bus Risas en labios mojaos Lluvia, calor, humedad Un gallinero alborotado No cabe ni un alfiler Y sigue subiendo gente Música Música Sube que se va Sube que se va Apriete el set Apriete el set Música 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 Música